Eso, rico, hoy han bailado rico, hoy lo hemos pasado muy bonito, gracias a todos, gracias a todos los que se conectan con el vacío. Me voy a despedir. Dale, dale. Hey, despídense todos acá, acá se puede ir despidiendo cada uno. Bueno, 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 feliz noche, verdad, se despide Martita la Chaparra. Se va allá por los... Háganse para allá porque se van a parar en estas cosas, allá. Vaya, aquí se despiden cada uno, vamos a ver. Vaya, me voy porque... Porque tengo que irme, tengo que irme, solo por eso me voy. Tengo que irme. No porque paso toda la noche bailando acá. Porque paso toda la noche bailando, fregando con la familia Basil, verdad, porque todo es Basil. Y escríbase al canal, denle muchos likes, comenten y todo. Feliz noche. Gracias por esos bonitos comentarios que hace nuestra gente, gracias. Pasen buenas noches a todos los suscriptores de Sergio Basil. Los queremos. Los queremos mucho a todos, gracias por ese apoyo, gracias. Gracias por todo y gracias al canal de Sergio Basil, muchas bendiciones. Bueno, bueno, ya nos vamos mi gente lista porque por el transporte hoy domingo nos cuesta. Pasan más temprano los micro buses. Buenas noches a todos los suscriptores. Ya es hora de irnos porque mañana va a ser otro día Basil. Gracias, gracias por estar allí, por estar conectados con el canal de don Sergio Basil, para gozar, para estar bien, para sentirnos bien cada día. Y poder darle gracias a Dios por todas las cosas que sobrevienen a nuestra vida. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, bendiciones, bendiciones a todos ustedes, a todos los seres queridos, a sus familias. Que Dios me los guarde y muchas misericordias para todos. Gracias, 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 buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Nos vemos. ¡Regraven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esos Lai! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Bárbaro Chayán, bárbaro! Bueno a Chayán se le va el dolor del enamoramiento, bailando señores. Así es que como es Chayán así, divaga el dolor del amor... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias amigos, gracias, gracias a todos por estar siempre